¡Gracias! 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 ¡Misarraco, espero! ¡Gracias! ¡Misarraco, espero! ¡Gracias! ¡Vista la concierta! ¡Aurela! ¡Vista la concierta! ¡Aurela! ¡Vista la concierta! ¡Aurela! ¡Vista la concierta! Esquerra que manda irisikuregu, azkenazteetan, txosnekiko, enkatasunkeinoak, ariazik eta mobilizaziorak erzuratu zareten gozioi. ¡Aurela! 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 Argi eratua, uraezaren autoritanismoaren aurrean, modu autotestuenatuan antorazten miren, lizarrako txosek duten babesa burerriak. Erkartasuna, adianzina iogueren, UPNeren impoksaketak jasandituen labota peñari. Murarela! UPNeren! Uspeden! 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 UPNeren! bera territura, baina ez da ahogu ziduna, bera daien kontra jaierriko ibaltuen alde dugunon kompromisoa, asko tindantsoa guada, antoratuta eta borrokarako prespa gauden, dena lortu detakogu. Ez higite inoitezer ropa ditu. Horregatik, gu gertugu amore emango eta zidur aurre, aurrera begira egoerari gueta emango diogura, gu guztioa inplekazioari esker. Txosak, elpitu alderdi politiko baten, sektanismoak geldituko. En primer lugar, queremos agradecer a todas las personas que en las últimas semanas os habéis solidarizado con las chondas y os habéis acercado a la movilización de hoy. Ha quedado claro el apoyo que tienen en nuestro pueblo las chondas de Estella, que se organiza mejor autogestionada frente al autoritarismo del Ayuntamiento. Queremos mostrar nuestra solidaridad con la Peña La Gota, que ha sufrido también las imposiciones de UPN. ¡UPN! 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 El Ayuntamiento crea que es todopoderoso. Tiene el monopolio de gestionar el dinero, de conceder y quitar permisos, de determinar horario, la policía a su servicio. Pero no es todopoderoso. Nuestro compromiso con unas fiestas populares en contra de sus deseos es mucho más fuerte. Si estamos organizados y dispuestos a luchar, lo tenemos todo por conseguir. Nunca nos han regalado nada. Por eso, no vamos a tirar la toalla y estamos convencidos de que daremos la vuelta a la situación, gracias por la implicación de todos y todas. Las chondas no las parará el sectarismo de un partido político. ¡Apor temo! Ya. ¡Apor temo! ¡Apor temo! ¡Apor temo! UPL-Eren erobakiak, baina partida ez daeran bukatu. UPL-Eren txosnak desagarraraztea nahi badueren, ez du lortuko gaungo manifestanzioak eraukusten du, hurrako urteetan txosnak berreskuratzeko gaitasuna daukagula. Txosnetako egitaragua bertan behera utibadugu ere, txosnen presencia inoik banoan diagoa izango da aurtein hojaietan. Argi utzi nahi dugu, txosnarik ez badago, ez gaituzen gu bakarrik izorazuko. Lizarrako jaiak olokorrean ez dira normaltasunez pasako, eta gauko manifestanzioak da onen adibide. Guzio nahotan dabil txosnarik badago zerrelingo dugun jaietan, nora joango garen. Aurtein hojaietan garantzitsua dena, edozein lekutan txosnen aldeko aldarriak egotea da. Ube heret ez ditzala erretik apunai, txosnari gabeko jai batzu. Udalitzearen iproke ipokresari et, gora bizarrako txosna! Udalitzearen ipokresari izorazuko jaietan, aurrela, bizarrako jaietan, aurrela, bizarrako jaietan, aurrela, bizarrako jaietan. Aunke un PN quiera hacer desaparecer las txosnas, no la conseguirá. La manifestación de hoy demuestra que en los próximos años tenemos la capacidad para recuperarlas. Aunque hemos sucedido la programación de las txosnas, la presencia de estas será mayor que nunca en las fiestas de este año. Queremos dejar claro que si no hay txosnas, no nos van a fastidiar. Las fiestas de este año en general no se desarrollarán con normalidad. Y la manifestación de hoy es ejemplo de ello. Todos y todas hablamos de que no sabremos qué hacer si no hay txosnas. ¿A dónde vamos a ir? Lo importante de las fiestas de este año es que en cualquier lugar haya reivindicaciones a favor de las txosnas. Que un PN no quiera repetir unas fiestas sin txosnas. ¡No la democracia del ayuntamiento! ¡Gora bizarrako txosna! ¡Gora! ¡Aunke un PN! ¡Lizarrako txosna! ¡Aunke un PN! 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 ¡Aunke un